Si, si, yo lo estaba analizando ayer Bueno, no sé si fue específicamente la última vez que ascendió Que fue campeón Iredia Yo me acuerdo en el 87 cuando Iredia fue campeón Y fue campeón Y nos tocó abrir el primer partido Y el ladrillo de Rosario Condero Un marcador de una bola Y campeón de la Liga de Ascenso Y se enfrentaba al campeón Y creo que era el técnico Herediano Yo creo que era el técnico Herediano Y creo que era el técnico Herediano Y creo que era el solo castro Y era el técnico Correcto, ok